Música Hermanos y hermanas Hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José, María Guerrero, en este su programa, La Biblia ilumina tu vida. Su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos y hermanas, sábado y sábado 21, estamos tratando, hermanos y hermanas, pidiendo a la conferencia episcopal que declare el siglo XXI como el siglo de la Virgen de la Altagracia. Por esta convergencia, ¿verdad?, 21 de enero, estamos celebrando 100 años, ya termina en agosto, el 15 de agosto, de la coronación solemne, canónica de María Santísima como protectora de este pueblo dominicano. Hermanos y hermanas, creemos, intuimos en el espíritu que este siglo es el siglo de nosotros, los dominicanos y las dominicanas, repito, por esta convergencia, ¿verdad?, siglo XXI, 21 de enero, 100 años de haber sido coronada María Santísima como nuestra madre protectora. Hermanos y hermanas, ustedes saben o sabemos, ¿verdad?, una lectura histórica, religiosa de nuestra patria. Aquí comenzó todo en nuestra amada patria, la primera Eucaristía del Nuevo Mundo. Este dato, hermanos y hermanas, es sumamente significativo para una conciencia creyente católica. Repito, el hecho de que en nuestra isla, lo que hoy es República Dominicana, se haya celebrado la primera Eucaristía del Nuevo Mundo, de este continente. El acontecimiento que salva a la humanidad. El acontecimiento que heredime, que perdona a la humanidad, que diviniza a la humanidad. La Pascua de Cristo que se actualiza en la misa. En la primera misa del Nuevo Mundo, hermanos y hermanas, se celebró aquí, en la Isabela, en Puerto Plata. Esto es un dato teológico, eclesiológico, sumamente significativo. En la historia de América Latina, en la historia de República Dominicana. Queremos, hermanos y hermanas, que en este siglo nosotros despertemos como iglesia. Una iglesia que aporte a la humanidad y a la universalidad de la iglesia católica, santos y santas, canonizados, hombres y mujeres, seglares, sacerdotes, religiosos, religiosas, obispos. La iglesia en su conjunto. Y que por su radicalidad evangélica, la iglesia universal, que tiene la madre iglesia, su sede en Roma, considere llevar a los altares a estos hombres y mujeres de República Dominicana, que, repito, por su radicalidad evangélica, por su fidelidad y su servicio a la Santa Madre Iglesia Católica, son dignos de ser llevados a los altares. Necesitamos eso en este siglo XXI, hermanos y hermanas. Démonos prisa y aceleremos la historia. Creemos que este siglo es el siglo de nosotros. Una iglesia profética, una iglesia misionera, una iglesia con abundantes vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, una iglesia con santidad en los hogares, hombres y mujeres que vivan la santidad en el matrimonio, como en la iglesia primitiva. Yo siempre digo, hermanos y hermanas, y me repito, que en los cuatro primeros siglos de la iglesia, 400 años, no existía vida religiosa. La santidad se configuraba fundamentalmente en la familia, en los sacerdotes, en los obispos. Allí se configuraba la santidad. En los seglares. Entonces, hermanos y hermanas, démonos prisa. En este siglo XXI, vamos a acelerar la historia. Y queremos, hermanos y hermanas, poner una plataforma sólida, que es la adoración perpetua y el rezo del cenáculo. Pero démonos prisa, no tardemos tanto en tener esta adoración perpetua en todas las parroquias de nuestra República Dominicana. Tener el cenáculo todos los sábados, qué hermoso. Hoy, 21 de mayo, el Día de la Virgen, cada día 13. Pero volvamos al XXI, hermanos y hermanas. Que este siglo XXI nos motive por esta convergencia del XXI de enero. Cada día XXI debemos hacer algo especial. Algo especial cada día XXI, recordando el siglo XXI, recordando el XXI de enero. Algo especial cada día XXI, pedir a la Virgen María una poderosa intercesión por nuestra patria. Que vayamos creando este espacio de luz, de paz, de amor, de fraternidad. La equidad social. Que esta desigualdad social. De ricos y pobres desaparezca. Que cada familia tenga su pan de cada día. Tenga su vivienda digna. Tenga su salud garantizada. Que entremos en conexión con la Madre Tierra. Que nos cuidemos mutuamente. Que esa violencia desaparezca en los hogares, en la familia, en la sociedad. Démonos prisa, hermanos y hermanas. Celeremos la historia. Este siglo es el siglo de nosotros. El siglo XXI. Hoy, 21 de mayo, repito. Cada día 21. Elevemos una oración fervorosa a María Santísima. Por el crecimiento integral de nuestra nación. Por esta iglesia dominicana. Para que haya abundantes vocaciones. Y hoy hagamos esto, hermanos y hermanas. Una oración fervorosa a María Santísima. Que cuide nuestra familia. Que cuide las parejas. Que cuide a nuestros hijos. Que cuide a nuestros niños y niñas. Que ponga el vino que hace falta en cada familia dominicana, hermanos y hermanas. El vino que hace falta. Que su hijo, por la intercesión poderosa de su mamá, ponga el vino que hace falta en cada familia dominicana. Paz, fraternidad, alegría. Démonos prisa, hermanos y hermanas. Y aceleremos la historia. Démonos prisa, hermanos y hermanas. Y aceleremos la historia. Démonos prisa, hermanos y hermanas. Y aceleremos la historia. Y sabemos que la historia se acelera desde la perspectiva bíblica cristiana. Con una vida en santidad. Bien, hermanos y hermanas. Hoy, 21, tenemos el Salmo 47, 7. El Salmo 47, 7. Tocad para nuestro Dios. Tocad para nuestro Rey. Tocad alegría, gozo, entusiasmo. Este Salmo refleja la alegría del pueblo. Yahvé está en medio de su pueblo. Alegría, gozo, plenitud. Tocad para nuestro Dios. Tocad alegría, gozo, entusiasmo. Nosotros que estamos celebrando la Pascua, hermanos y hermanas. Tocad para nuestro Rey. Tocad alegría. Hermanos y hermanas, la Biblia nos enseña, sobre todo, tanto en el Nuevo, estamos aquí en el Antiguo Testamento, los Salmos. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, nos dice que la existencia creyente, creyente debe ser una existencia llena de alegría, de plenitud, de paz. El discipulado cristiano, la alegría es un imperativo del discipulado cristiano. Lo dice Pablo en uno de sus imperativos. En la primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 5, el verso 16, dice Pablo, está siempre alegre, está siempre alegre, 5, 16, está siempre alegre, siempre. Esta alegría que brota, que brota de la existencia, esta alegría que nos inunda, esta alegría que nos permea, que nos inunda, está siempre alegre, siempre. Entonces, qué hermoso, ¿verdad? De esta alegría, entonces viene y cantamos con el salmista, toca para nuestro Dios, toca, toca para nuestro Rey, toca. Tocad, la cítara, el arpa, el piano, la tambora, la guitarra, todos los instrumentos, tocad para nuestro Dios, que es nuestro Padre, y nos llena de alegría, de júbilo, de entusiasmo y de paz. Alegremosnos con el Señor. Bien, hermanos, hermanas, qué hermoso tener a Jesús con nosotros el camino, la verdad y la vida. Qué hermoso es tenerlo en nuestros corazones y adorarlo en espíritu y en verdad, con el corazón de su Madre Santísima. Qué hermoso tener a Jesús hoy en tu hogar, en la hostia consagrada, a través de tu canal de la vida, el canal católico de la familia Dominicana. Adoremos al Verbo de Dios por su amor, por su misericordia, por su paz. Digámosle con el corazón de su Madre. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente, en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente, en la hostia sagrada, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Hermanos, hermanas, les invito a sumergirnos en un profundo silencio y pedirle a Jesús que envíe a su Espíritu Santo, que nos despierde, que nos haga testigos de la verdad, de la filiación divina. Dios es nuestro Padre y nos ama incondicionalmente. Nosotros somos sus hijos, ovejas de su rebaño. Dios es nuestro Padre y nos ama incondicionalmente. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!